Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar De un caso que sucedió en el pueblo de Cochitán Mataron la mula bronca por no saberse tantear Y para Dios sube el nombre, criterio su apelativo Le deseo la mula bronca porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo siempre se había salido También me llevo a mi compa, seguro que no me falla Porque también trae valor y puede morirse en la raya Se llama Pautino Ruiz, pide mal nombre de araña Un día viernes en la mañana, llegó el de la superior Le dijo pifanio a Beto, quiero que vayas conmigo Vamos a tu amigo y mi lampa, voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola, te voy a arreglar el domingo También me llevo a mi compa, seguro que no me falla No me falla Porque también trae valor y puede morirse en la raya Se llama Pautino Ruiz, pide mal nombre de araña Fueron a traer la pistola y a los tres medios tomaron Y el mecánico les dijo vayan sin ningún cuidado Ya la pistola está buena y a dos veces le he calado No me ha fallado ni un tiro, más dos veces le ha tirado Al llegar a Cuchitán, se fueron don de minchona La mula la saludó, muy buenas tardes señora Sírvame cuatro cervezas y me prende la sinfonola Señora no tengas miedo, que yo soy la mula bronca Dentro de pocos momentos que empezaron a tomar Entonces dice mil chonas, pasense para el San Juan Yo tengo un presentimiento, que algo les puede pasar Ahí llega una camioneta, que creo que es la judicial El comandante primero hasta adentro se metió La mula como valiente revuelto y yo le brinco Y se saca su pistola y el cargador le vació Como estaban encerrados, se metían de a unos por unos Ay la mula tuvo tiempo de agarrar el M1 Aunque es terrible que traigo, no me derribo a ninguno Dos de la motorizada se salieron derrotados Porque quedaron tres muertos y no se fueron baleados Hasta la vez no han volvido a perseguir esos gallos Para cantar el corrido, aquí me voy a sentar Música De lo que pasó en Ochoapa, te lo voy a relatar Se mataron dos familias de luto y en su hogar Música Pero tenían unos sobrinos, políticos y cuateros Le estallaron un granado, Román lo tenía en su encierro Música Me dice Ausencio González, esas vacas eran mías La traigo del tamarindo, por si ustedes no sabían Música Ausencio muy disgustado, como inocento mató Música Buscando al comisariado, para mandarlo al panteón Reinaldo con una super, tres tiros le dio a su peón Música A los primeros balazos, toda la gente corría Música Salió Agapito González, frente a la comisaría Se caía y se levantaba, por el miedo que tenía Música Ese nueve de septiembre, nadie se quiere acordar Música Las tierras no hay quien las siembre, hay casas sin habitar Viudas y cuerpa nos quedan, en diferente lugar Música Y terminamos con mucho herido, la familia Torres Y Echalebrío Música La familia Salazar Y la familia Moreno Música Música El cazón sigue adelante, y otra matazón se vino Música En el distrito de Ayuta, también matan a Sabino Emparejaron con Luis, se les escapó del pino Música A los tres meses del cazo, muere el rico y Valentín Música Lo mataron a balazos, Ignacio con Serafín El cuatrero y un paisano, le dieron muerte a Agustín Música Julián se desesperaba, había quedado solito Música Un joven de secundaria, lo acribilló a lo cortito Cayó en una camioneta, en el puente de Sausito Música Ya me voy a despedir, porque la luna no sale Música Como fueron a morir, las dos familias González Se los vuelvo a repetir, la causa a unos animales Se los vuelvo a repetir, la causa a unos animales Música Música Fui a cantar un corrido, al pie de una flor de talia Música Que bonitos son los hombres, que se mueren en la raya Este corrido es compuesto, y especialmente la rabia Música Se fue para chimpancinco, porque aquí andaba mal Se fue a ver a unos amigos, porque quería trabajar Le arreglaron sus papeles, se metió a la judicial Música Música El día que se presentó, le dicen como te llamas Ahí le contestó al mayor, yo soy la famosa rabia Sáquenme dos de mi grupo, yo necesito a la rabia Música Le dicen paso para adentro, de todo se dieron cuenta Ahí le contestó el mayor, tienes las puertas abiertas Escoge el arma que quieras, que esto corre de mi cuenta Música La pistola que escogió, era una super escuadra Lo que siento es mi mayor, que a mi me den por la espalda Que me hablen a mi a los machos, quiero morir en la raya Música Se vino de Chilpancingón, para el paleto de Acapulco Donde todos sus amigos, nos saludaban con gusto Julio no andes tomando, puedes llevar algún susto Música Se dirigió a las cantinas, el nunca quiso hacer caso Dentro de pocos momentos, se oyeron unos balazos Le pegaron por la espalda, y que le quebraron un brazo Música Me dio herido la rabia, y se rojio con los dientes Alcanzó a meter tres tiros, ya con ansias de la muerte Música Ya con esta me despido, señores yo me disculpo Fíjense lo que ha pasado, en el puerto de Acapulco Música Voy a cantar un corrido, permiso pido atención Música Esos hombres poco nacen, hombres de mucho valor Y el que nace no se logra, como perdón Chichalón Música Música El gobierno lo pedía, que lo quería conocer Música Que ese hombre de respeto, que se igualaba con él Que si valía la pena, pa' echarle gente también Música Música Cuando el gobierno llegó, Pedrita estaba sentado Música A un lado de toda la puerta, el parque estaba soleando Música Que hoy quita sus armas, que él estaba resguardando Música El gobierno no te busca, cuídate de tus contrarios Música Música Y esta va, para toda la familia bonita de aquí de la dicha Guerrero Música 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 Pásenle con esas armas, que ya me estoy empalando No vaya a venir el diablo, y me vaya a estar chuchando Música 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 Vamos a echarnos un trago, con mucho gusto y contento Ahora que estoy desarmado, traigan sus sentimientos Música 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 Nos tomaremos un trago, de mezcalo de tenila El chicharón se reía, porque miedo no tenía Música Música Pedro levantó el cerrojo, también su reglamentaria Música Música Él sacaba la pistola, con gusto la descargaba Y ahora te voy a mandar, por ser alguna emboscada Música Música Pedro sintiendo el balazo, yo la vuelta y luego dijo Música Música Ya me baleaste compadre, salte a matarte conmigo Con esta negra mentaria, van a ser siete contigo Música Música Que sea peor el chicharón, cuando estaba agonizando Música Música Acércate crees anciana, que ya me estoy acabando Quiero morirme en tu brazo, pa que te estés acolando Música 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 Son nombre Alejandro Acevedo Ventura Murió como mueren los hombres valientes Música 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 Llegando a Acapulco, él le llama a su esposa Yo me encuentro bien, cuida mucho a los niños Música 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 Estaban contentos allá en Barra Vieca, en un restaurant llamado La Morena Música 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 Otro día temprano él llamó a su querida Y es que la mañana por cierto sería Que estuviera lista para que se viera Pero la cita ya no se cumpliría Eso es cierto compa Y esto va A los amigos de Chaco al Pozo Como gente a que ya le temían recerlos Pero con los hombres nacieron Como él Y es que aquel guerrero era un hombre pesado Por eso el gobierno no pudo poner Mucha gente supo que él era valiente Se jugó de donde nadie había salido Pensaron que de ahí nunca podría escaparse Pero para el guerrero ese era pan comido Quilómetro dos, ochocientos cuarenta Pasando casetas de chilpo guerrero Como Alejandro le gustaba en peligro La boya y la gris se fue para el voladero Música Sus padres En ese momento su hijo estaba muerto Música Sus padres llegaron a reconocerlos Con mucho dolor y lejos de amargura Música Su madre dijo amigo yo no lo dejo Lo sepultaremos en playa aventura Música Su madre lloraba sin consolaciones Y con que mi vida te vas de este mundo Música Te veo y no lo creo Música Como si estuvieras Mi sueño profundo Música 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 Tu padre sintió mucho a su hijo querido Te fuiste hijo mío ya vas a descansar Música Si fuera una cárcel yo te descansaba Pero donde estas no te puedo sacar Música Pidisteis que nadie llorara en tu tumba Pero fue imposible Nadie pudo hacerlo Música Música Lo único que si el corazón soportaba Pa cantar de veinte mujeres de negro Música Música Vuela palomita que vale el mensaje A todos los reos de allá del oriente Música Quiero que les digas que en playa aventura Está sepultado el guerrero valiente Música 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 Murió tu adulto Rodríguez Por no pedir consecuencias Quiso enfrentarse al gobierno Música Termino con su existencia Música Música Le apodaban el Coyullo Su nombre fue empuimentado Música Música Quiso tener mucha fama Según él lo había deseado De ser hombre de respeto Música Hasta hoy pudo lograrlo Música El complito se hizo grande Por un pleito callejero Por un pleito callejero Música Música Él se metió con los giles Con Marte Arturo problema Luego mató a su mujer Música Música Junto con Darbeli Herrera Música Música El motivo de suerte Nunca se podra olvidar Música Música El diecisiete en la tarde Lo dio la muerte a Valdemar Siendo un hombre peligroso Música 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 Comandante regional Música Y otra vez El oficial Valdemar, andaba en más los caminos Mato al arquitecto Mayo y también a Florentino Pero tocó con Coyoyo Y lo mandó a su destino En fecha tan recordada se acercaba el año nuevo Valdemar fue con Leticia a dar la vuelta al encierro Para vender una vaca Que tenían en el potrero Cuando lo vieron venir se lanzaron como un rayo Lo atribillaron a tiro sin esperar la respuesta Y quemaron al difulto Y también la camioneta En la región Costa Chica Todos fueron muy temidos Para que el día con Juchitán No podían vivir tranquilos Valdemar por ser gobierno Coyoyo por asesino Y otra vez Lalo y sus eclados de Copalda Guerrero Y terminó Pedro Vélez Pero Julio Vélez Pero Julio Vélez En el caso Quiso jugar en la luz Canteó que iba a haber balazos Para poderse meter Como una niña en sus brazos Como una niña en sus brazos El tipo era peligroso Nunca pudieron tantearlo Música Varios intentos lo hicieron Nunca pudieron lograrlo Para poderlo matar Música Tuvieron que emborracharlo Música Esta historia fue muy grande La cuenta los colabieros Dicen que fue traicionado Por la cuestión del dinero No hicieron bien el reparto Música Sus amigos lo vendieron Música Ya me voy a despedir Muchachos tengo cuidado Música Se acabo la pesadilla No se sientan muy contento Puede salir otro gallo Música Que quiera seguir el cuento Puede salir otro gallo Música Que quiera seguir el cuento Música Música Voy a cantar un corrido Besos que nadie Besos que nadie los droga Música Música De esos hombres Poco nace Y el que nace No se logra Como el galgo Agujillo Que se ha tenido Que se ha tenido la obra Música Música He visto hombres valientes Pero como este no ha habido Música 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 Su demana venca el robo Lo aprendieron sin causa Música Por esa compra que hizo A esa señora Paula Primero le vendió a su hija Después no quiso entregarla Música Al ver que no le cumplía Le reclamó su dinero Música Lo quiso inmediatamente Dejarse con el gobierno En el rodeo de la joya Se encuentra un hombre grosero Música Que jorzaba y que robaba Y mandaba así con pasión Música Nadita me suena cierto Nada le debía el creador Solo tenía su escopeta La que le daba el valor Música Ella es mi compadre Luis Música Otro día por la mañana Se preguntaban por él Música Matías Jiménez No está Quien sabe si habrá llegado Como a las tres de la tarde Salió a la joya un mandado Música Se va cerrando la noche Como una tormenta de agua Música Música Tengo el garrobo a tu guillo Es hora que ya me vaya Voy a romper el sinteo A donde estaré mañana Música Otro día por la mañana Decían que el garro bailaba Música Música Le tiraron varias bombas Para ver si los sacaba Solo encontraron la ropa Y la escopeta preparada Música Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Versos que nadie nos roba Música Música De estos hombres como nacen Y el que nace no se logra Como el garrobo a tu guillo Que se le pido la hoja Música Música De cantar este recorrido De dos hombres que mataron Música Sin tenerle compasión Mil mentes los torturanos Y ya muertos con un carro Por encima le he pasado Música 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 Cuando va Francisco López También Francisco vendrá Ellos no se imaginaban Que nos iban a matar Música Música Francisco López Francisco López tenía Con las cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco vendrá No tenía culpa de nada Música Ay, 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 corazón Música 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 Y dice ¿Cómo dice que dice? Y dice A ver vamos a bailar la agonía Todo el mundo a bailar Con lado y sus teclados Y dice Vamos a pedir también a los novios A mi compadre Cristóbal Campos Y la señora Thelma García Padrina de violación también hombre Para los padrinos de pastel de Brindis Esto dice y dice así Vámonos a bailar Voy a cantar un corrido Pero no lo traigo escrito Mis peras de todos santos Matarona de metrito Mis peras de todos santos Matarona de metrito Muévale compadre Cristóbal Los muchachos del quizás Se iban y se regresaban Estaban esperando a Vargas Pa' carle a la madrugada Estaban esperando a Vargas Pa' carle a la madrugada Entonces dice Dominguez Con todo su corazón Vamos a ver a Demetrio Que se la anda de chingón Vamos a ver a Demetrio Vamos a ver a Demetrio Que se la anda de chingón Y otra vez Sus amigos De Lolo Y sus pecados De Copa La Guerrero Y para nuestro amigo Traboyo Hernández Y arriba la luna Entonces dice Dominguez A toda su palomía 12 por el lado de abajo Y 13 por el lado de arriba 12 por el lado de abajo Y 13 por el lado de arriba Ya me voy a despedir Pero no lo traigo escrito Vispera de todos santos Mataron a Demetrito Vispera de todos santos Mataron a Demetrito Ay, qué duele ese corrido Hombre, por aquí Leitando Y échale pa' el sano En esos mismos instantes Caspar le llegó diciendo Guillermo, te ando buscando Pero a lo que vengo, vengo Matarme quiero contigo De rabia me ando muriendo Echa mano a tu pistola Porque te voy a matar Si eres hombre de valor Hoy lo vas a demostrar Que la muerte de mi padre Hoy te la vengo a cobrar Ese Guillermo lo sanó Seguro que se espantó Cargaba buena pistola Pero el valor le faltó Y el jovencito Gaspar A balazos lo coció Se salió de retirada Pero iba muy enojado Con la pistola en la mano Miraba pa' todos lados Una cosa iba diciendo Que a su padre había vengado Ya me voy a despedir Y me voy por una sombra No hagan muy mal estos planes Porque a veces no se logran Porque hasta en el dicho está Con las que repican doblas Y se llama señoras y señores El corrido de la negra Voy a cantar un corrido A todo el público entero Era un domingo por cierto Andaban dos sin dinero Querían llevarse a la negra Siendo muchachos solteros Uno jalaba pa' acá Otro jalaba pa' allá Uno decía Me la llevo Otro decía No se va Porque la negra Es mi prima Y la tengo Que quitar Urbano andaba Gritando En su caballo En su caballo Blanquillo En medio de los mogotes Alumbrando Gonzalillos En medio Los Matorrales Andaba Como armadillo Como armadillo Como armadillo Urbano Urbano andaba Gritando En medio La bola En monte Se arrastraba de barriga Debajo de los mogotes Quería encontrar A la negra Para recargarle el pose Aníbal Aníbal No contestaba Porque la llevaba Solo Urbano No contestó Porque me va a entretener La negra Yo Me la llevo Porque no tengo Mujer Ya me voy a despedir Porque se llegó La hora Este corrido Es compuesto Por la aguila De Juan Noria Este corrido Es compuesto Por la aguila De Juan Noria Eso Si lo bailan Mis amigos Del Terrero Los amigos De Tlayolapa Chauquita El Puente Y desde luego Toda esa raza De Tabacal Y esta va Para todos mis amigos De San Marcos Guerrero Para mi compadre Chiripo Era loco Sustentado Con el permiso De Dios Señora Les cantaré Ya mataron Gachio Pisa Por culpa De su mujer Pues ella Tuvo la culpa Por tener otro Querer Pues ella Tuvo la culpa Por tener otro Querer Un lunes Ocho de agosto Llevo Se fue a su trabajo Allá en el paso Del toro Ya no estaban esperando Era un niño Sacó al peño Paquero De Vitoriano Era un niño Sacó al peño Vaquero De Vitoriano Cuando Chaviego A su milpa Con su tarejo Acargando Ahí la rimué En el alambre Para pasar Lo otro lado Lo tanteaba Su rival Ángel Domínguez Santiago Lo tanteaba Su rival Ángel Domínguez Santiago Ángel Domínguez No tuvo tiempo No tuvo tiempo De nada Música Y esta Para todos mis amigos Estaba tirado Música Música Toda la gente Luego Música Música Desde Tacuache Hasta México Se escucha La casinira Música 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 Le disparó Tres brazos Y Pedro Y le decía Música 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importara llorar Música A nuestra madre querida Música Música Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Música Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que dan todas la ilusión A los dos días después Música Diosito te la llevó Música Música Le damos este corrido Al licenciado Manuel Salinas Céspedes Música Música Allá en el rancho del Álamo Cerca del Batiraguato Música Hay un pequeño panteón A las orillas de un río Donde descansan los restos El joven Mario Portillo Música Música A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar Música De los ángeles salieron El insul novia querida Música Venían de compra las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a un legón El joven perdió la vida Música Música El 19 de mayo Veinte años Acompletaba Música Música El 29 de junio La voz estaba anotada Mas no sabía que la muerte En Sonora no esperaba Música Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo Música A él siempre le gustó Correndo y recio en su carro Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Música Adiós mi novia querida Ahí te quedarás muy triste Música Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Música Y dice Espera de un año nuevo Del noventa y tres muy cierto Música Murió tu adulto Rodríguez Por no medir consecuencias Quiso enfrentarse al gobierno Música Termino con su existencia Música Le apodaban el Coyullo Su nombre fue empuimentado Música Quiso tener mucha fama Según él lo había deseado De ser hombre de respeto Música Hasta hoy pudo lograrlo Música Él complitosa y sorante Por un pleito callejero Música Él se metió con los giles Escomparte a tu problema Luego mató a su mujer Música Música Junto con Darbel y Herrera Música El motivo de suerte Nunca se podra olvidar Música Música El diecisiete en la tarde Coyó muerte a Valdemar Siendo un hombre peligroso Música Comandante regional Música Y otra vez Nuevamente Lalo y sus teclados De copa la guerrera Música 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 El oficial Valdemar Anda de mar los caminos Música 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 Y lo mandó a su destino Música Música Que fecha tan recordada Se acercaba el año nuevo Música Música A dar la vuelta A un encierro Para vender una vaca Música Música Que tenían en el potrero Música Música Cuando lo vieron venir, se lanzaron como un rayo Lo acribillaron a tiro sin esperar a la respuesta Ay, quemaron al difulto Y también la camioneta En la región Costa Chica, no lo fueron muy temidos Marquellía con Juchitán, no podían vivir tranquilos Valde Mar por ser gobierno Ay, huyo por asesinos Y otra vez Lalo y sus secretos de Coparla Guerrero Y terminó Pedro Vélez Pero es muy obvio en el caso Quiso jugar en la luna Dondeó que iba a haber balazos Para poderse meter Como una niña en sus brazos El tipo era peligroso Nunca pudieron plantearlo Varios intentos lo hicieron Nunca pudieron lograrlo Para poderlo matar Tuvieron que emborracharlo Esta historia fue muy grande La contamos que la vieron Dicen que fue traicionado Por la cuestión del dinero No hicieron bien el reparto Sus amigos lo vendieron Ya me voy a despedir Muchachos Muchachos tengan cuidado Se acabó la pesadilla No se sientan muy contentos Puede salir otro gallo Que quiera seguir el cuento Puede salir otro gallo Que quiera seguir el cuento Que quiera seguir el cuento Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Esto le pasa a un trailero En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardadalla De Coahuila y Nuevo León Acá muy hermosa joven El trailero levantó Le pregunto por su nombre También que rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Y hoy espera mi llegada Es aquella lucecita Que se dirigen Es el rango de mis padres Y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando vengas de regreso Te levanto de pasada Y él le da a compa Y esto le pasó A Ulises Garibay Que cogió la chaneca En Copala Viejo A los tres o cuatro días Que el trailero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella me gustó Señor pasele pa' dentro Déjeme explicarle yo A esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en esta fecha Tengo esa joven pachocón Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el intento De llegar hasta su casa Señores ya me despido Esto fue una historia cierta Esto le pasó a un trailero Que le dio ray a una muerta Música 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 Voy a cantar un corrido Señores en su presencia Música Les viví a dar a saber De lo que pasó en el llano Se murieron los valencias Los gallardos lo han matado Música El señor gobernador El señor gobernador Hizo su orden cerrada Música Que persiguieran a Chayo Por donde quiera cantaba Por bien de la humanidad Porque mataba y robaba Música Cuando el gobierno llegó A donde Chayo vivía Música Murió Fernando y Lorenzo Porque a seguras te vía A las cinco de la mañana Los mató la policía Música En las arenas del mar En donde estaban tirados Música Un policía le decía Gallardo a que hora nos vamos Yo de aquí no me levanto Hasta no haberlos quemado Música 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 En las arenas del mar En las arenas del mar Música Música Luego que supo Gonzalo Que a Chayo lo había matado Música Se dirigió hasta el cuartel A pedir varios soldados Música Que los monstruos que le contestan Que los monstruos que le contestan Yo no puedo acompañarlos Música Música Ya me voy a despedir Señores en su presencia Música Música Me dirigí a dar a saber De lo que pasó en el llano Se murieron las falencias Los gallardo lo han matado Música Voy a cantar un corrido Permiso, pido atención Música Música Esos hombres poco más Hombres de mucho valor Y el que no se no se logra Toma perdón, chicharón Música Música El gobierno lo pedía Que lo quería conocer Música Ese era hombre de respeto Que se igualaba con él Que si valía la pena Pa' echarle gente también Música 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 Cuando el gobierno llegó Pedrita estaba sentado Música A un adentro de la puerta El parque estaba soleando Pedrita Pedrita sus armas Que él estaba resguardando Música 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 Ahí le dice el coronel De mí no tengas cuidado Música El gobierno no te busca El gobierno no te busca Cuídate de tus contrarios Y también de las calumnias Que son más malas que diablo Música Y esta va Y esta va Para toda la familia bonita Y aquí de la dicha guerrero Música Ahí le dice el chicharrón Música Ya no me estés molestando Música Música Pásenle con esas armas Que ya me estoy empalando No vaya a venir el diablo Y me vaya a estar chichando Música Música Otro día por la mañana Su compadre lo invitó Música Vamos a echarnos un trago Con mucho gusto y contento Ahora que estoy desarmado Te ayudan sus sentimientos Música 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 Ahí le dice el chicharrón Compadrito que le sirva Música Nos tomaremos un trago De mezcalo de tequila El chicharrón se reía Porque miedo no tenía Música Pedro levantó el cerrojo También su regla mentaria Música Él sacaba la pistola Con gusto la descargaba Y ahora te voy a mandar Perse la luna emboscada Música Pedro sintiendo el balazo Yo la vuelta y luego dijo Música Música Ya me baleaste compadre Salte a matarte conmigo Toda esta regla mentaria Van a ser siete contigo Música 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 Es que se apeoró el chicharrón Cuando estaba agonizando Música Acércate Acércate crees anciana Que ya me estoy acabando Quiero morirme en tu brazo Pa' que te estés acudando Música Música Ya me voy a despedir Pónganle mucha atención Música Música Ahora yo les traigo este nuevo corrido Un hombre que ya se marchó Para siempre Música Música Son nombre Alejandro Acevedo Ventura Murió como mueren Los hombres valientes Música Música Nace dos de enero Y el setenta y cuatro Música Música Y el seis de noviembre año dos mil dos Sin imaginar se encontró con la muerte Música 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 Fue allá en la costera donde se citaron, ¿quién iba a pensar que regresaría muerto? Llegando a Acapulco, él le llama a su esposa, yo me encuentro bien, cuida mucho a los niños Ella muy consciente, sabía del peligro, pues se despidió de su hermano querido Estaban contentos allá en Barrabieta, en un restaurante llamado La Morena Con dos compañeros bebían, disfrutaban, para que el paseo sí valiera la pena Otro día temprano él llamó a su querida, es que la mañana por cierto sería Que estuviera lista para que se viera, pero la cita ya no se cumpliría Eso es cierto compa, y esto va, a los amigos echaron al pozo Como gente a aquellas le tenían recelos, y pocos los hombres nacieron como él Y es que aquí el guerrero era un hombre pesado, por eso el gobierno no pudo poder Mucha gente supon que él era valiente, se jugó de donde nadie había salido Pensaron que de ahí nunca podría escaparse, pero para el guerrero ese era pan comido Quilómetro dos, ochocientos cuarenta, pasando casetas de chilpo guerrero Como Alejandro le gustaba el peligro, la boya ella gris se fue para el voladero Como el alma y cuarto la muerte rondaban, la boya y la gris volaban por el viento Dos de la mañana avisaban a sus padres, que en ese momento su encuesta va muerto Sus padres llegaron a reconocerlos, con mucho dolor y de novia amargura Su madre dijo, amigo yo no lo dejo, lo sepultaremos en playa aventura Su madre lloraba sin consolaciones, dijo de mi vida, te vas de este mundo Te veo y no lo creo, tiquito querido, como si estuvieras en sueño profundo Tu padre sintió mucho a su hijo querido Te fuiste hijo mío, ya vas a descansar Si fuera una cárcel yo te rescataba, pero donde estás no te puedo sacar Pediste que nadie llorara en tu tumba, pero fue imposible, nadie pudo hacerlo Lo único que si el corazón soportaba, va a cantar de veinte mujeres de negro Fue la palomita que manda el mensaje a todos los reos de allá del oriente Quiero que les digas que en playa aventura, está sepultado el guerrero valiente Voy a cantar un corrido que les quede de recuerdo Les voy a dar a saber la muerte de Filadelfo Les voy a dar a saber la muerte de Filadelfo Ese Filadelfo roble tenía la sombra pensada Cuando andaba en sus parrandas y los perros le ladraban Cuando andaba en sus parrandas y los perros le ladraban Un día 22 de junio estaba una fiestecita A el amigo Efren Noyola se le había muerto su hijita Cuando venía del panteón, esto fue como un consejo Que siga la fiestecita por cuentas de Filadelfo Que siga la fiestecita por cuentas de Filadelfo Su hermana lo fue a traer, pues lo quería demasiado Fila ya vete a dormir, porque andas muy bien tomado Fila ya vete a dormir, porque andas muy bien tomado Y fila le contestó, no vengas a molestarme Si en este barrio me matan, tú vienes a levantarme Si en este barrio me matan, tú vienes a levantarme Los amigos que él cargaba, ahí se apartaron de él Solamente Tirso López le tocó morir con él Solamente Tirso López le tocó morir con él Ese aquel que lo mató, su cobardía fue muy fresca No le quitó la pistola, ni tampoco la escopeta No le quitó la pistola, ni tampoco la escopeta Cuando Fil estaba vivo, muchos amigos tenía Cuando Fil estaba muerto, ninguno lo conocía Cuando Fil estaba muerto, ninguno lo conocía Tirso López y Filadelfo, se querían como hermanitos Vendido en la misma mesa, pero bien apareaditos Vendido en la misma mesa, pero bien apareaditos Cuando Fil se murió, bajó gente de donde quiera Bajo Soto Llano Grande y Cirilo Castañeda Bajo Soto Llano Grande y Cirilo Castañeda Ya me voy a despedir, que les quede de recuerdos Ya les dimos a saber, la muerte de Filadelfo Ya les dimos a saber, la muerte de Filadelfo Y ya les divertes Muevete compadre jocio Ay diosποιos y guerrero Para toda la familia de Ymayuga Órale hombre para la familia carrillo Para la familia Poblete Y dice ¿Cómo dice que dice? Y dice A ver vamos a bailar la agonía Todo el mundo a bailar Con Lalo y sus teclados Y dice Vamos a pedir también a los novios A mi compadre Cristóbal Campos Y la señora Anterma García Padrina de relación también hombre Para los padrinos pastel de Britney Esto dice y dice Así Vámonos a bailar Voy a cantar un corrido Pero no lo traigo escrito Mi espera de todos santos Matarona de metrito Mi espera de todos santos Matarona de metrito Los muchachos del quizá Se iban y se regresaban Estaban esperando a Vargas Pa' cargarle a la madrugada Estaban esperando a Vargas Pa' cargarle a la madrugada Entonces dice Entonces dice Dominguez Nada de chingón Y otra vez sus amigos De Lalo y sus teclados De Copalaguerrero Y para nuestro amigo Y para nuestro amigo Y para nuestro amigo Y arriba la madrugada Y arriba la madrugada 12 por la madrugada 12 por el lado de abajo Y 13 por el lado de arriba Ya me voy a despedir Pero no lo traigo escrito Mi espera de todos santos Matarona de metrito Mi espera de todos santos Matarona de metrito Ay, quedó ese corrido Hombre, duray